Cracks, tenemos una nueva skin gratis en la tienda de Stamble, chavales Tenemos una nueva skin para todos, totalmente gratuita Nos vamos a la tienda y aquí al final la tenemos gratis, gente Let's go Nos dan esta skin gratis Como podéis ver, nos dan esta skin gratis Y nos la dan, chavales, con un nuevo baile que es este ¿Qué es este, gente? Samba Dance, está muy pero que muy guapo La skin también Y nada, gente, espero que lo consigáis Espero que dejéis un fuerte ralcazo Y suerte para todo el mundo Que es una skin gratis, chavales Skin gratis Samba Dance Con el nuevo baile Ir a la tienda y recoger vuestra skin gratis para todos Nos vemos en los próximos vídeos y directos Hasta la próxima